¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? En un video anterior les comenté que el comercio exterior peruano total, exportaciones, importaciones, bienes y servicios, ya representa el 60% de la generación de riqueza del país, el Producto Bruto Interno. Como ya revela un gran crecimiento, aunque todavía pequeño para el gran potencial que tiene el Perú. Ahora quiero hablarles de algo que se escucha poco, que siempre relacionamos el comercio internacional a las divisas, a la relación del Perú con el mundo, pero poco lo relacionamos a algo que es muy importante, que realmente es una de las razones de ser del comercio internacional, la generación de empleos, y no cualquier empleo, empleos directos formales y empleos indirectos formales, e empleos inducidos en función de los ingresos que se generan con esta actividad. Existen estudios que realizó ADEX hace algunos años que señalan que por cada millón de dólares exportados se generan 100 empleos en promedio. Hay actividades intensivas en capital, como la minería, que generan menos de 100, y hay actividades intensivas en mano de obra, como las exportaciones de confecciones de algodón o de alpaca, o las exportaciones de agronegocios en época de cosecha, o las exportaciones de productos metalmecánicos y sus servicios. Estos tres últimos generan mucho más de 100 empleos por cada millón de dólares exportados. Duplican, triplican, hasta cuadriplican, cuadriplican esa cifra. Entonces, podríamos señalar con cifras del 2022 que las exportaciones peruanas generaron al menos 3.7 millones de empleos directos. Y las importaciones, también es parte del comercio internacional, que son fundamentales para poder generar riqueza. Digamos que generan alrededor de un millón. Estoy quedando en una cifra prudente. Y el turismo, que es un gran sector de exportación de servicios del Perú, genera un millón y medio de empleos, más o menos. Lo que nos da un total de más de 6 millones de empleos formales que se generan por el comercio internacional que se desarrolla en el Perú. Y esto es muy importante, porque, sin duda, si nosotros tenemos un gran potencial de crecimiento del comercio exterior, en todos los sectores que he mencionado, estamos todavía en unos niveles que están por debajo de las capacidades competitivas que tiene el Perú. Forzándonos por lograr duplicar y triplicar esos valores exportados, también incrementaremos sustantivamente los empleos con derechos, los empleos formales, que, sin duda, son parte importante del beneficio de tener un comercio internacional saludable, robusto, competitivo y de crecimiento sostenido. Muchas gracias. 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 Gracias.